Te vi llegar del brazo de una amiga cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón, estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar brillando con tu ausencia sin sentir Y ella, chocando con las besas, te burlaste de todos, te reíste de mí Y tus amigas te escaparon de vos Y a mí me volvió loca tu forma de ser A mí me volvió loca tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loca tu forma de ser A mí me volvió loca tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro, la mediocridad La verdad es que he visto tantos colegas cantando Que en conjunto con mi psicólogo me dicen y con mi sillatra me dicen que debo cantar No importa como suene pero debo cantar Viviste de mí, tomaste de mí, tomaste de mi copa, me sonreíste así Estaba tanto en tu demencia, no sabía qué hacer Te traté de besar, me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar Me volvió loca tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Son joyas en el barro de la mediocridad Gracias.